Caminando Pantana Caminando Pantana Caminando Pantana ¡Suscríbete! Andiamo! Chi è venuto in bici può venire direttamente qui. Mi piace uscire, ci piace divertirsi, partecipare a eventi solidari, i futspendimenti sagoni. Ludici, Festaglioni, a mí me gusta mucho, pero me, y creo que a todos, es un motivo de orgullo de participar hoy en la colaboración de Pedalopolis y de Benfellas a esta noche. Tenemos un chico que corre por nosotros, que es Fabián Mainstria, se llama El Dior Filo, este año ha participado al campeonato mundial de la derivada del X, al campeonato europeo de la derivada del VII, y después ha vinto el campeonato italiano, y es un motivo de gran orgullo para nosotros. ¡Viva! ¡Pasaglioni! 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 ¡Gracias! 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 ...el film, ci sarà l'anteprima mondiale, assoluta, cioè siete i primi a vederlo, del corto che abbiamo prodotto ad Asteria. ¡Gracias! 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 ...el film, ci sarà un 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 film